Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención, mucha atención. Tres de la tarde con cuarenta y seis minutos. Interrumpimos programación para darle a conocer noticias de Último momento. Mucha atención desde Puerto Cortés. Nos informa Gustavo López y Noris Carranza que han intentado asaltar al conductor de un carro repartidor y este resultado herido. Adelante, Gustavo López. Así es, licenciada, Ariela Cáceres, a toda la audiencia. Buenas tardes, Honduras. Bueno, nosotros estamos en uno de los centros asistenciales acá en Puerto Cortés y es que lamentablemente hace algunos minutos se ha registrado un asalto. Y sí, al final sí se ejecutó el asalto. Lamentablemente en este suceso pues hirieron de bala al conductor de esta unidad de transporte. En él se transitaban también otra persona que trabajaba como display, una muchacha. Gracias a Dios ella ha resultado ilesa. Sin embargo, el conductor sí ha resultado con una herida de arma de fuego en su brazo y ha sido trasladado hasta un centro asistencial donde, gracias a Dios, pues, nos han confirmado que su estado de salud es estable. Sin embargo, sí le han robado una fuerte cantidad de dinero. Lamentablemente, en la unidad de transporte lo han traído hasta un centro asistencial, repito, para poder darle la asistencia médica correspondiente. Gracias a Dios, pues, dentro de lo que cabe, pues, no ha perdido la vida porque se le dio la atención médica correspondiente. Sí le han quitado una fuerte cantidad de dinero. Esto es lo que se ha registrado exactamente en la colonia Colinas del Norte, acá en Puerto Cortés, a esta hora de la tarde, licenciadas. Se siguen registrando este tipo de sucesos en el municipio. No es el primero. Se han registrado varios asaltos en el transcurso de la semana y el llamado es para las autoridades correspondientes para que le den mayor, bueno, mayor presencia policial en estos sectores. Es porque estos carritos repartidores están siendo asaltados bastante en este sector del país. Licenciadas, si no hay preguntas, nosotros con imágenes de Noris Carranza volvemos con ustedes a Tegucigalpa.